Me regalas un cielo para armar y un suelo para andar Caminos en el viento y mil razones para respirar Dibujas en el aire el infinito, me enseñas a soñar Mi alma está completa y ya no hay nada que buscar Si recordé mi fuerza y mi tranquilidad Fue para defenderte de la oscuridad Y conocí la luz en tu mirada Y me encendiste las estrellas apagadas El universo cabe enter en este ambar Y brilla en mí tu corazón multicolor Y porque existes es que quiero ser mejor Ya recordé que nada es imposible Recupere mi paz El miedo es invisible y el pasado quedó atrás Eres el sur y el norte de mi inspiración Eres la prueba de que Dios está en acción Y conocí la luz en tu mirada Y me encendiste las estrellas apagadas El universo acaba entero en este ambas Y brilla en mí tu corazón multicolor Y porque existes es que quiero ser mejor Y quiero que vivas en mis brazos Y quiero que vivas en mis brazos Construir recuerdos Sostener tus pasos Y conocí la luz en tu mirada Y me encendiste las estrellas apagadas Y por tu mirada El universo acaba entero en este ambas Y brilla en mí tu corazón multicolor Y porque existes es que quiero ser mejor Gracias por ver el video